Es un enemigo silencioso y lo padeció el recientemente fallecido actor de Hollywood, Robin Williams. También lo padece la cantante Britney Spears. El trastorno bipolar es una enfermedad que ataca, sin importar raza o condición social. Maribel, quien lo ha sufrido por años, sabe esto. Llevo muchos años sufriendo con este padecimiento, que es algo que se debe de atender. A tiempo, porque la vida se le puede perjudicar mucho a uno en sentidos mental y físicos también, como me sucedió a mí. Esta enfermedad mental es comúnmente asociada a cambios bruscos de humor, pero como explica el doctor Oms, el padecimiento va más allá. El paciente puede sufrir por cierta cantidad de tiempo de depresión, de falta de energía, de lo que la depresión normalmente se trata. Más sin embargo, cuando el paciente puede también tener lo contrario a la depresión, el cual es mucha energía, dejar de dormir. De acuerdo al Instituto Nacional de Salud Mental, el trastorno bipolar afecta aproximadamente a 5.7 millones de estadounidenses. La edad media de la aparición de este trastorno es de 25 años de edad. Es por eso que es tan importante estar alerta a los síntomas. Este trastorno mental tiene dos fases que se alternan, una maníaca y otra depresiva. La fase maníaca se caracteriza por euforia, autoestima exagerada, pensamientos rápidos y comportamiento agresivo. En la fase depresiva, el paciente tiene tristeza, ansiedad, pensamientos suicidas, insomnio, entre otros. En ocasiones, las alucinaciones son consecuencias de un trastorno bipolar. Es como si estuviera un real lo que estaba yo subiendo, mirando delante de mí. Cosas horribles. Por ejemplo, viendo como gente que me venían arriba a hacerme daño, me estaba mirando cosas que no estaban. Desde Miami, Florida, Yali Núñez, Univision.